qué tal cómo están buenas tardes nuevamente aquí estoy en este pueblo que es la frontera con estados unidos y canadá pues ahora nos tocó estar un poquito con frío la frontera este la biblioteca la biblioteca está cerrada el día de hoy está dividida y por los dos países como lo había dicho este este lado de las macetas donde están esas personas es eeuu aquí nosotros estamos en canadá no puedo pasar porque no tengo visa si yo me paso hay demasiadas cámaras sensores que indican que alguien pasó este y en lo personal es peligroso es una multa de 5 mil dólares más la deportación aquí estamos este miren canadá y aquí les voy a mostrar esto es eeuu pues un placer este saludarlo nuevamente a toda esa gente que quiero cuídense mucho y bendiciones no tarden en llegar aquí la patrulla aquí tenemos una patrulla de lo que viene siendo saluden de canadá yo creo no tarden en llegar la patrulla de eeuu lo que es de inmigración porque huelen a las personas pues cuídense mucho es un placer saludarles bendiciones son por el mundo bastante bonito se lo recomiendo que las personas puedan venir sale bendiciones cuídense mucho bye